Y... ¡Hola a todos chicos! ¿Qué tal? Estamos de regreso en otro día más y en esta ocasión estamos de regreso con la continuación de la serie de Cuphead y vamos a continuar donde lo dejamos en el episodio anterior que si recuerdan nos enfrentamos al pinche vato este, al pinche payaso payasón Que bueno, me costó y no lo pasé dentro de cámaras pero la pasé fuera de cámaras y ya pude, no me costó tanto, me costó lo mucho otros 3, 4 intentos pero ya porque me vuelvo pro me pongo en modo coreano Así que vamos a continuar con los jefes, bueno, aquí cual derrotar a este vato pues se me apareció, déjenme le bajo un poquito porque creo que lo tengo un poco fuerte, ah no, lo tengo bien Este, y se me abrió esta parte donde este es por ir al tercer mundo y otros niveles pero eso lo dejaremos para otros episodios y también quiero concentrar en la parte principal de aquí que es esto Así que vamos con el siguiente líder o contra el siguiente jefazo que es esta pirámide de Jimmy the Great, vamos a darle en regular así que bueno Pero antes de continuar me gustaría recordarles que lo pueden dar, like, comentar, compartir y suscribirse al canal para más videos así Ya somos 57 suscriptores, gracias, ya nos faltan 3 para los 60, síguete suscribiendo, síguele dando like, suscríbete en verdad carnal por favor me harías un gran favor Ya casi vamos poco a poquito, poco a poquito subiendo en esta escala así que muchísimas, muchísimas gracias Vamos a continuar con este personaje o bueno contra este jefe no sé de qué se trate si le estoy sincero No tengo ni la más mínima idea, ya del mundo 2 en adelante no sabía porque pues bueno ya sabemos que Cuphead en su momento pues sí se hizo súper viral y todo Pero pues lo que más conocía era el primer mundo y los demás mundos pues ya era muy extraños o muy diferentes o cosas así Entonces bueno yo no sé cuáles son los jefes por eso me cuesta más trabajo es matarlo Pero ok, creo que este, ah este sí lo ubico, este porque lo vi en un directo de E-Joe TV Se acuerdan, se acuerdan de E-Joe TV que les comenté de E-Joe TV Ostras, pinches gatillos, ey 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 Cálmense, cálmense, ok, pinches el genio asesino, ok Que andar con cuidado que ya sabemos que aquí tenemos pues 4, 4 vidas pero pues hay que ponernos, ay me espanté, dije ay cabrón que fue eso Pero fue que me tembló el celular, apague el celular Si no quieres, ay carnal no, no manches, bueno, bueno este Bueno este de prueba ya sabemos, bueno si ya no hago el reto ese del Fit Challenge y todo eso es porque pues esta serie no la apoyaron mucho Entonces dije bueno la voy a terminar porque pues el juego me gusta, ya tenía muchas ganas de Yo tenía muchas ganas de, ay caray, ya tenía muchas ganas Muchas ganas de terminarlo, de jugarlo, entonces bueno no la voy a dejar porque yo quiero porque es una serie que a mi me gusta Aunque no la apoyen, pues yo la voy a seguir jugando, entonces por eso ya no, ya no hago las cosas que se hacen Por lo mismo de que, por lo mismo de que como veo que no la apoyaron, pues bueno ya tampoco me desgasto Ay, es que justo voy entrando y va saliendo Es en serio, rápido, 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 es que carnal, es que carnal Ok, no se ve tan complicado y no se ve tan largo el jefe, pero hay que estar con cuidado Ok, prefiero Ok, cuidado con las Cuidado con las espadas les iba a decir y justo iba a decir eso Y sale una Sale una espada asesina Me lleva la chinita, pinche genio pedarra Por eso prefiero el genio de Aladín porque es de color azulito Ok, ay es que Es que, haz quedarme el favor, como, como, como es eso, como es eso Empezamos mal, estamos empezando mal, no estoy concentrado Y hay que concentrarnos, es más, para concentrarme lo que voy a hacer va a ser Este, como se llama, para concentrar Que onda, que hongo Uy, 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 ay, Dios mío, santísimo, pero para concentrar Es que esto, es que esto es de otro mundo, es que Es que a mí me odia, les digo, a mí me odia la vida Todo esto ya estoy hartísimo de esto Con cuidado, con cuidado aquí Ok, este no está tan complicado Nada más hay que andar con cabeza Con cabeza de que no nos pasen este tipo de cosas, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Ok, ya hasta ahí llego Ok, tenemos que aguantar eso Y ya con eso se vamos al segundo stage Me gusta el fondo atrasito Que se ve acá Bien 3D Es que les digo que salgo Y nada más es que me maten Nada más es que me maten Yo decía, no, el payaso va a ser lo más cabrón Pero no, al parecer no El payaso no fue lo más cabrón Ok, tenemos dos vidas Y tenemos este vato Ok, aquí Ah, yo pensé que era ¡Toma! No sé si le di a él o Ok, cuidado con los ojos Cuidado con sus ojos No, hombre, no No, hombre, no Ok, cuidado Uy No, hombre, no No, hombre, no Es que sus pinches ojos pedarras Sus ojos pedarras Es que se les salen de las cuencas Dios mío santo Ok Si me toca el de los objetos No está tan complicado Bueno, a ver Bueno, a ver Es que me van siguiendo Entonces es como arriba Abajo Izquierda Arriba Ok, y con esto ya perdemos una No, pues no Es que ok Si me quedo quieto en un lugar Obviamente me va Me va a joder No, pero esta vez Ah, caral Ey, ey, ey Esas trampas ¿Vieron dónde salió eso? Qué tramposo Cara de oso Hay que tener cuidado aquí Hay que tener cuidado aquí Ok, ok Ay, ay Si por eso me agaché Íralo, 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 íralo Por arriba, por arriba Es más fácil, es más fácil Ay, ay Ay, 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 ay Qué mala coordinación tengo Qué mala, mala coordinación tengo Ok, ya voy a perder Así que, pues Tampoco es como Que me preocupe demasiado Vean Y los pinches ojos Los pinches ojos son El problema Arriba Abajo Arriba No Es que esto con trampa es Se cierran Se cierran Se abren Se cierran Se cierran Me explico Yo sí me explico Así que A ver, pinche genio Ahorita me la vas a Pelation No, las espadas Las espadas Cuidado Cuidado con las espadas Asesinas Ok, bueno Tengamos cuidado Ok Creo que las espadas Son las menos mortales Hasta cierto punto Porque, pues Podemos Eh, cómo se llama Predecir De cierta manera Su trayectoria Como si pase por abajo Es que les digo que Está Este es un juego mal hecho Mal programado Los hitboxes están Muy mal Y ya, ya me queda Ya, ya, ya que me maten Ya que me maten Ya que me maten Porque los hitboxes Están muy mal hechos Muy, muy mal hechos Los pinches hitboxes A ver, ready A ver Walup Me encanta cómo empezamos Con walup Ok, los objetos Aquí Hay que Eso Así Hay que andarnos Con cuidadito De los objetos Estos Uy, uy, uy No, hombre No No, hombre No ¿Por qué me haces esto? Ok, con tres vidas Ya sabemos que con tres vidas No me la puedo jugar Pero este es el problema Que hay que pasar Justito Por donde dicen Esto me recuerda A cómo se llama Al Al Les digo Al 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 juego este Del pájaro El Fla, fla, fla Pipir Cuéntame Quiero morir Algo así No, algo así era ¿No? El pinche de Akosatown A ver Este vato Si Si solo Si lo sobrevivimos Si lo sobrevivimos Es que les digo Que es con trampas Los ojos Miren Se cierran Se cierran Se cierran Y se abren Ok, aquí Ok La idea es Es irnos a lo contrario De su cabeza Si manda para abajo Es porque es para abajo Me explico ¿Cuánto le faltaba Para la siguiente fase? Uy, ya poquito Ok, son tres fases Pero están muy largas Al parecer están muy largas Yo diciendo que no están largas Pero bueno Que no me toquen los gatitos Ay, los pichos gatitos No, hombre No No, hombre No, hombre Pichos gatos Pedorros Malditos gatos Sarcófago Ok, toma Perfecto Ok, va Creo que aquí no conviene Mucho utilizar El super power Porque les digo Que Porque está muy Porque pues como es Un cohete Teleridigido Si te atraviesa Si te atraviesa algo Que no Pues va a estar Muy difícil No, rápido 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 Eso Ok, aquí estuvo bien No perdimos vidas Vamos bien Vamos tranquilo Vamos contra el pinche Geofazzo final Bueno, no te va a faltar otra Ok, este va para abajo Tengamos cuidado Este va por abajo Tengamos cuidado Este está en medio Bueno, no tan en medio Pero pues está abajo Cuidado arriba Y al ataque No No Hombre No Si es que les digo Que sale un pinche Fantasmón Los Fantasmones Salen muy 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 pesados Son muy pesados Los fantasmas No, para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Ok, ya le voy agarrando la onda Ya estoy aprendiendo sus patrones Ya No te vayas llorando ¿Por qué lloras? Lo bueno es que aquí no perdí vida Así que Ok, venimos ya con la Ahora tenemos un foco No, hombre No Qué asco Ay, 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 ay Y es que es llegar a una parte Y ok Ok, este no está tan complicado Más que hay que ver el pinche Ok, ya le voy agarrando la onda Los que me cuestan más trabajo Es este primero Por dependiendo lo que te lance Como por ejemplo En este caso Los objetos Ok, pues Nos venieron A ver, reiniciar No, porque se inicia muy mal Muy mal Vamos a reiniciar Va Va, va, va Así que Take it easy, my man Take it fucking easy, my man A ver, a ver Pues es que no debo De perder muchas vidas Puedo darme el lujo De perder una vida Pero no dos No tres Y es que Todavía no puedo Y no me han dado Un nivel de Ay ¿Por qué? Es que ¿Por qué se atora ahí? No me han dado ningún nivel De moneditas Para poder comprarme No sé Las cinco Las cinco Este Vidas O algo por el estilo Porque yo creo que Las cinco vidas Me ayudarían demasiado Si les soy sincero No hombre, no No hombre, no Las espaditas Las espaditas Ay, las espaditas Ok Tened cuidado Perfecto Aquí perdimos Ay, aquí Pudimos aguantar tres vidas Hasta lo que viene Es que hay que tener cuidado Aquí Con este vato Con Con estos Con estos Este Con estas Con estos tótems Se le podría decir De alguna manera Los tótems Hay que tener cuidado Porque si no Pues se nos ponen Loquitos No, aquí Perfecto Esta parte Ya está un poquito Más que dominada Esta creo que Puede estar Mejor dominada Creo que es la que Más domino Que les digo Si viene por abajo Pues nos vamos Por abajo La idea solo es Cuidado con los ojos Y los fantasmas Esto es una guía Completa De cómo jugar Acá chingoncísimo En el Cuphead Ser pro del Cuphead Te tardas bastante Pero pues Juegas a la segura Y no pierdes tantas vidas Es que nada Se hay que ver Dónde está El vato este Ok Casi la riego Pero no Este Este va muy en medio Pero no hay tanto problema Este también va muy en medio Pero tampoco hay tanto problema Porque ya me conozco Mosco Sus jugadas Maestras Ok La Pinches fantasmas Los fantasmas Les digo Que hay que mantenerse Al pie de cañón Con los fantasmas Porque si no Pues Si nos joden mucho Ya que se cierre Va Ok Dos vidas Peor que la partida anterior Peor Pero Pero Lo podemos continuar Ok Viene Viene el pinche de este Y Órale La tatema Perro Pinche copia Chafita Mira la mía Ok Hay que tener cuidado Uy Hay que tener cuidado Este vato Dispara Diestra Y siniestra Uy Uy De la que me salvé ahí De la que me salvé ahí No 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 Dónde me senté Dónde me senté No Dónde me senté Por qué no ocupé El chiquitilón La chiquitilina Ok Y ya iba a pasar De Ok No está tan complicado Ok Va 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 Últimas oportunidades Esto es fácil Esto This is easy This is fucking easy Bueno Excepto los pinches gatos Que los gatos Son los que si me andan tocando Y ahora Por qué de repente Salen los gatos arriba Ay Dos vidas No vamos a reiniciar Es que Esto es muy 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 imposible A ver morro A ver morro Que me Las espadas Bueno Están tranquilas Pero pues Son mortales Las hijas de la chingada Son mortales Las espadas No Pues si me acerco a ellas También yo Vea También yo Pues así nunca Ok Toma Toma Pes festo Muchacho Pes festo A dónde Ok Con tres vidas Se puede Con tres vidas Se puede Aún podemos Aún podemos Con las tres vidas Mientras Mientras no perdamos Ninguna vida Aquí A lo tonto Como Fue el caso Actual Pues no La idea siempre Es buscar Ok Podré sobrevivir Una vida Hey Lo dudo Ay Quítate Ay Que me muero Que me muero Muchachos Que me muero Ok Aquí Es muy fácil Sobrevivir Con una vida O sea Esto podría ser Pan comido Siempre y cuando Tengamos Cuidado con los Cuidado con los Fantasmas Iba a decir yo Pero bueno Si es solo Abrir la boca Y que me pasen Estas desgracias A mí A dónde A dónde A la casa del conde No Aquí no hay casa del conde Porque la cola Se te esconde Cuidado Ok Hay que manejarlo Ok Cuatro vidas Cuatro viditas Perfecto Aquí Aquí no hay que darnos Lujo de perder vidas Va Porque es muy tonto Perder una vida aquí No 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 Les digo Solo abrir la boca De aquí no voy a perder vidas Y pierdo hasta dos ¿Por qué? Porque pues me sobraban Dije Tengo cuatro Me sobran dos Pues hay que perder dos ¿No? Sí ¿No? Sí ¿No? Total Ni las ocupo Puedo sobrevivir con una vida ¿No? Porque estoy tonto Chingada cola Cuidado con los ojos voladores Asesinos del diablo Hubiera estado chido Tener a alguien Con quien jugar Cuphead Y pasármelo De cooperativo Pero pues no tengo amigos Ni novia Ni nada Con quien pasármelo Y pues Pues esta chica está agachó Wow 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 Ay no ¿Cómo no se murió? Ay Ok Una vida ¿Es en serio? ¿Es en serio que una vida? Y todavía me falta este Este asqueroso Este asqueroso Iba a tomar mi forma ¿Por qué tomas mi forma? Órale en la tatema Vámonos Toma Ok Hay que andarnos con cuidado Porque cuando estamos en chiquitolina Última Última oportunidad Last fucking chance Man Last fucking chance El genio que me Así le voy a poner el título El genio que me puso de mal Es que pinches Gatos El genio que me puso de mal genio Va Qué buen título Un millón de visitas Fijo Fijo que un millón de visitas Un milloncito ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Un milloncito de visitas Sí Sí ¿No? Ay ¿Por qué eres tan tonto? Alejandro ¿Por qué eres tan tonto? ¿A dónde? A la casa del conde Que tu culas Esconde Ok Aquí hay que andarnos con cuidado Miren Hasta podemos pasar Digo Ya que estamos Pasar así en chiquito ¡Ay! ¡Ay! No hombre No No hombre No Si es que tengo una suerte Muy mala ¡Ay! 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 ¡Rápido! 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 ¡Escóndete! ¡Ay! ¡No! ¡Ay! Soy el tutio Dan Tened cuidado Tened cuidado Muchachos Tened cuidado Con los fantasmas No hombre No hombre No hombre No hombre No hombre No hombre No me toques No me toques No me la contes A ver Ahora sí Última Última oportunidad Si no lo pasaré Fuera de cámaras Nunca llegamos A la etapa final Pero bueno Tampoco es como que Digan ¡Uy! Eh Tampoco Ah Bueno Ok Si pierdo otra vida Me lo reinicio Y ya Última oportunidad Pero Espero no perderla Ok A ver Aquí hay que andar Con mucho cuidado Porque Rápido 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 Pásate 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 Rápido Para arriba Para arriba Para arriba Para abajo Para abajo Para abajo Uy Ok 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 Lo que se viene Así que Daré Más En 3 2 1 Tiempo Aquí yo vengo Improvisando Demostrando que soy Un jugador hardcore No va a poder Conmigo el de sarcófago Porque aquí yo soy El mejor del Álamo No sé que sea álamo Pero rima con pántano Porque si le pones un acento Es como si fuera algo más Caramo Caca caramo Cococo Ok Ya no sé ni qué decir Porque estoy perdiendo aquí Este free Contra esta lagartija Rosada O bueno Naranja O como se diga aquí Nice 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 Bo hermano Flow Insano Es una baguina Y se siente Insano Es Jada Es jada Uy Cuidado Cuidado Ok Aquí Vamos bien Vamos 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 Perfecto Vamos Perfecto Tres vidas Pausa Tres vidas Vamos Perfecto Carnal Vamos The fucking Meda Fucking Perfecto Ok Tengamos Cuidado Aquí Ya sabemos A este vato En la mera Tatema Tatema En la mera Tatemita Ok Take it easy My man Take it fucking easy Take it Take it easy Take it easy Take it easy Take it easy Ok Ok Aquí hay que andar con cuidado Porque aquí Las cosas se complican Se ponen muy rutas Ok Ya Uh Bueno Así van a ver La última evolución De este vato Pero tengo dos vidas Que asco Con las Con las De estas No 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 Se me atravesó Se me atravesó Ese vato Se me atravesó Ese vato No 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 Muérete Muérete De una vez Oh Lo pude vencer Lo vencí No sé cómo Pero lo vencí Ay 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 Si es que Si es que yo soy Un Ay 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 Lo pude matar Justo en el final Del capítulo Justo Justo Con una vida Carnal Con una vida Lo pude Lo pude derrotar Perfecto Perfecto Bueno Estamos teniendo Calificaciones Mediocres Pero no importa Pero chicos Hasta aquí Ha llegado El video de hoy Si me gustó Por favor Dejarme su like Comentar Compartir Y suscribirse al canal Para más videos Así No olviden darle like Suscribirse si eres nuevo Y si no eres nuevo Y ya estás suscrito Compártelo con tus amigos Y lo dicho Hasta aquí ha llegado Un besote Y nos vemos En el siguiente Gameplay Bye 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 bye